Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Hecho con Estilo. Hoy los saludamos desde Florida Blanca, Santander. Esta emisión es en vivo y en directo. Bienvenidos a todos. Les recuerdo que siempre tenemos una hermosa cita con las manualidades, una cita para consentirnos, una cita para disfrutar del día, porque cuando nosotros por lo menos dedicamos media hora a nosotras mismas, pues todo el día se nos va a ver reflejado en todas las actividades que nosotros tenemos. La invitación es para que ustedes escojan la manualidad que quieran, el taller que quieran, vayan y disfruten en compañía de las talleristas, de las personas que también van a hacer las manualidades. Tenemos que relacionarnos con las demás personas, tenemos que interactuar, no nos podemos quedar en casita, tenemos que salir a que nos dé el sol. Mire, cuando nos da el sol nos ponemos más hermosas y más felices, eso sí, siempre y cuando se ponga bloqueador solar, ¿no? El hecho de salir al sol es una expresión de que hay que salir, que la gente los vea por lo menos, porque muchas personas están en casita y nunca salen. Cuando ya salen a hacer alguna actividad, pues les da miedo los buses, les da miedo andar por las calles y no. La idea es que ustedes salgan, que caminen un poco, que se distraigan bastante haciendo manualidades. Hoy, pues tenemos un proyecto muy lindo, ya ustedes vieron a mi espalda, es un proyecto que usted lo va a poder hacer con las máquinas más hermosas y productivas que nos ha dado Dios, que son las manos. Y ya está lista Mariluz Arias con los proyectos que vamos a presentar hoy y le damos la bienvenida. Buen día, Mariluz. Buen día, señora Mayra. Como siempre, hermosa estar acá con ustedes en un nuevo proyecto, un proyecto hermoso y sencillo de hacer. Muy bien. ¿Hoy qué vamos a trabajar? Bueno, hoy vamos a hacer este gorro de dos colores. Entonces, pues la enseñanza sería cómo trabajar dos colores con el telar. También vamos a hablar sobre combinación de colores y a enseñar un nuevo borde de un gorro. Perfecto. Cuando tengamos la lista de materiales ya en pantalla, pues les comentaré para que ustedes apunten lo que vamos a necesitar, que la verdad los materiales son sencillos y lo que alcanzo a ver son el telar para el gorro, la lana, una aguja, unas tijeras y listo. Así es que empezamos con nuestro proyecto porque no habíamos visto un gorro combinado. Pero hoy lo vamos a ver, que no se le va a ver ninguna hebra por ningún lado. Vamos a saber cómo rematarlo, vamos a saber cómo terminarlo. Bueno, sí, señora. A mí me gusta iniciar los tutoriales, bueno, haciendo como unas recomendaciones sobre el telar. A ver, ¿qué pasa si somos derechos y si somos zurdos a la hora de usar el telar? No pasa nada. Esa es una de las muchas cualidades y ventajas que tenemos al trabajar con telar. Si somos derechos, simplemente trabajamos, enhebramos para el lado izquierdo y dejamos libre la mano derecha para manipular el gancho con la mano derecha. Y lo contrario, si somos zurdos, enhebramos para el lado izquierdo y dejamos libre la mano izquierda para trabajar con el gancho. Ok. Según la telaridad de cada... Para el lado derecho, ¿no? Sí, yo soy derecha, entonces voy para el lado izquierdo para tener libre la mano derecha. Muy bien. Bueno, otra cosa que les quiero decir sobre este telar, como entre pin y pin hay un espacio pues relativamente grande, ¿qué pasa cuando vamos a tejer? Bueno, la lana estándar que uno consigue es este tamaño. Sí, ese color está genial. Sí, está lindo, sí, señora. Muy bonito. Bueno, cuando vamos a tejer, ¿qué pasa? Entonces, nos va a quedar como calado. De pronto, para este clima no hay problema que los tejidos queden calados. Ajá. No es tan caloroso. Pero ya para clima frío, sí. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Ahí tenemos dos opciones. Podemos colocar la hebra doble o comprar una lana que ya venga más gruesa. Ok. Mejor comprar la lana porque si ya usamos la hebra doble, ya el rendimiento de la lana se va a mermar. Ajá. Compramos la lana ya lista, gruesa y trabajas con una hebra ahí más sencilla. Bueno, y dicho esto, pues empecemos. Lo que digo siempre, la marca de iniciar y terminar cada vuelta. Y en este caso, como ustedes se dan cuenta, tenemos como una secuencia. Entonces, por eso es importante las marcas en el telar, para que no vayamos a perder esa secuencia y automáticamente la punta nos va a torcer, no nos va a salir. Muy bien. Bueno, entonces empecemos. Como siempre empezamos, la manera de montar los puntos, hacemos un nudo corredizo muy sencillo. Bueno, este lo voy a trabajar sencillo, pues para que veamos cómo queda sencillo y ya luego miramos cómo queda con la lana doble, ¿no? En la marca de inicio, lo ajustamos, vamos por la parte de adelante y empezamos a volver el pin. Como haciendo una E, por la parte de adelante, como nos quede más fácil manipular el telar. Tenemos tres tamaños de telar, ¿no? Sí, señora. Estamos trabajando tres tamaños. Sí, señora. Uno grande, uno mediano y uno pequeño para niños. Sí, porque el ancho de los gorros lo da el ancho del telar. Entonces, necesariamente tenemos que tener una clase de telar según para la persona que vaya a hacer el gorro. Bueno, en este caso ustedes están viendo un telar y pareciera que quedara grande, pero no porque la lana se encoge. Sí. Entonces, ella tiene la posibilidad de ampliarse cuando nosotros nos la vamos a colocar. Sí, también depende del tipo de puntada que vayamos a hacer porque hay unas puntadas que son más elásticas y otras que son más ajustadas. Entonces, eso también influye en el gorro. Lo que diga el cliente, si al cliente le gustan los gorros sueltos, se le hacen sueltos, o como en este caso es un gorro ajustado, se le hace ajustado. Lo que diga el cliente se le tiene. Claro, se le tiene. Ajustado, sí. Bueno, aquí ya terminamos la primera vuelta, ¿listo? Recordemos siempre con el dedito bajar hasta el borde del pin, el primer bucle, para que ahorita cuando hagamos el segundo no se nos vaya a enredar. Lo bonito de esto, Mariluz, es que nosotros podemos estar viendo alguna serie, viendo Hecho con Estilo. El trobo. Exactamente, el trobo, que tenemos una información espectacular todo el día y podemos ir engarzando, ¿no? En la casa, lo que usted dice siempre, doña Mayra, estar al lado de nuestros hijos, pero a la vez están trabajando, trayendo una platica para la casa, pues que no cae mal. Claro que sí. Con el tutorial usted seguía, lo coloca, para, mientras se hace cada paso y con el tutorial aprende a hacer los gorros. En vetas esto es muy, muy apetecido, ¿no? Sí, señora. Ese que usted tiene en la mano es exactamente un gorro hecho con tupido, con lana doble para el clima de vetas, por ejemplo. Hermoso. Sí, señora. Y es como... Tenemos que ir a vetas. Claro, sí, señora. Vámonos para vetas. Y ahorita van a ser las ferias de mitad de año, las ferias de la Virgen del Carmen. O sea, ya casi. Sí, señora. Entonces, vámonos para vetas. Bueno, listo. Aquí ya tenemos en cada pin, ya tenemos los dos bucles, entonces iniciamos. Pasamos el de abajo por encima del primero. Esto es montar los puntos. Cualquier tipo de prenda que vayamos a hacer, primero que todo vamos a hacer esto, que es montar los puntos. Así rápidamente. Recordemos que el telar tiene una mosquita con el gancho. Es muy sencillo de hacer, es muy fácil. No, y fíjense que a veces vamos a tierra fría y aquí muy poco se consigue estas, estos prendas, ¿no? Sí, pues ahorita sí más o menos se consigue, pero hace unos años yo me acuerdo que uno iba a viajar o algo y como es tierra caliente, no, no conseguía uno un gorro. Pues ya puede hacerlo desde su casa con el tutorial de hecho con estilo. Qué rico que ustedes le saquen provecho, que le hagan los gorritos a sus hijos muy fáciles, muy rápidos. Y hoy, pues el tema es que vamos a combinar los dos colores en un solo gorro como el que tenemos aquí en nuestra modelo. Sí, señora. Me paro aquí un momentico para decirles algo, perdón. Hay dos maneras como podemos trabajar los colores, ¿no? Una es la manera vertical, que bueno, uno termina, corta y añade la hebra nueva y es como tener en cuenta la medida de la franja. Sí, eso es muy sencillo. Esta ya es la otra forma que vamos a trabajar hoy, que es las dos hebras simultáneamente y sería la forma vertical, donde podemos trabajar los colores. Esto lo podemos hacer incluso con más colores, tres, cuatro colores. Ah, sí, los colores que nosotros queramos. Claro, sino que es más dispendioso de hacer, ya le muestro por qué. Muy bien. Bueno, listo, aquí entonces ya terminamos de montar los puntos, vamos a empezar a hacer un borde de un gorro. Recordemos que hemos hecho tres bordes de gorro, ¿no? El primero que hicimos fue este, que es el doble, el segundo que hicimos fue este, que es el Santa Clara, y este que vamos a hacer hoy se llama puntada elástica. Es otro tipo de borde que vamos a hacer el día de hoy. ¿Es más elástica que las otras? Sí, sí, señora, por eso el nombre de elástica, porque estira bastante. Bueno, acá hacemos lo de siempre, no se nos olvide, terminamos de hacer la vuelta y bajamos rápidamente hasta la base del pin y el bucle. Y vamos a iniciar con nuestra nueva puntada. Muy bien, nosotros vamos al siguiente paso después de este cortísimo mensajes institucionales. Muy bien, ahí hemos cambiado, le hemos cambiado el look a nuestra amiga, ¿cómo se llama nuestra amiga? Angelina. Angelina. Bueno, le hemos cambiado el look, Angelina, ¿y cómo podemos llamar a este gorro? ¿Y qué diferencia hay con lo que estamos haciendo? Ese gorro es una boina y en la parte del cuerpo del gorro está hecho con una lana que es más gruesa. Ajá. Bueno, el cuello es, este sería otro tutorial ya, ¿no? Sí, claro. Cómo podemos hacer un tejido plano en el telar redondo, entonces ese es un cuello plano que lo podemos hacer también en el telar redondo. Pero, ¿cuello lo podemos hacer en el telar redondo? Claro, sí señora, sería como hacer un tejido plano en el telar circular. Bueno. Es decir, muchas cosas por trabajar en este aparato. Sí señora, muy bien. Bueno, acá ya hemos terminado de montar los puntos y vamos a iniciar con la puntada elástica. Bueno, les decía, esto lleva una secuencia, como ustedes se dan cuenta esto ya da como filas, entonces tenemos que estar muy atentos y ayudarnos con las marcas. Bueno, acá podemos decir que vamos a trabajar la puntada de la vez pasada. Una puntada va por la parte de afuera, que es la puntada de revés, y en el siguiente pin de derecho. Un pin derecho y un pin de revés, un pin derecho y un pin de revés, y así vamos a completar hasta llegar a 4 centímetros, que sería el borde del gorro. A ver, ¿cómo es de derecho? Sí señora, donde tengo esta marquita lo dejé de revés, que es por la parte de afuera. Tomamos la lana, sacamos un bucle nuevo, sacamos el anterior y colocamos el nuevo. Ah, como si nos devolviéramos. Exactamente. Y el otro es el que venimos haciendo siempre, el derecho, que es envolver el poste y pasar por encima del primer bucle. Ah, bueno, al devolverse es que se hace esa marquita. Sí señora, exactamente. Entonces sería un pin, un poste de derecho y otro de revés, y así le damos como resultado esta puntada. Gracias, Uriel, por esa imagen tan perfecta. Porque en las manualidades necesitamos eso, ¿no? Puntualmente, además que pues esto no se nos facilita a todas y la explicación debe ser muy precisa y también las imágenes. Sí señora, les queda ahí el tutorial para cuando ya tengan su telar, pueden empezar a tejer y con el tutorial es suficiente. Y repetirlo, ¿no? Claro, sí señora. La ventaja que tenemos en nuestro canal en YouTube es que usted puede parar, poner pausa, volver a poner play y repetir los procesos y los pasos que nosotros enseñamos acá. Sí señora. Entonces, bueno, esto lo vamos a repetir, como yo les decía, hasta que tuviera, hasta que tenga 4 centímetros, que es el borde del gorro. Bueno, cosa que para adelantar ya lo tenemos acá terminado. Bueno. Entonces, aquí ya tenemos nuestros 4 centímetros y yo lo hice aquí, como les decía, lo hice con lana doble, para que quede más cupido, más lento. Entonces, bueno, ya tenemos acá los 4 centímetros y vamos a iniciar a introducir, a colocar el color con el que vamos a trabajar. Entonces, es súper sencillo. Acá la lana que tenemos la vamos a dejar. Entonces, tomamos el nuevo color, hacemos nuevamente un nudo corredizo y es tan simple y tan sencillo como que lo colocamos en el siguiente poste. Lo colocamos en el siguiente poste y empezamos a trabajar. Este gorro tiene una cuestión, que al ir dando la vuelta la lana se va a ir, inevitablemente se va a ir enrollando. Entonces, nos toca por ahí cada 2, 3 vueltas detener la labor y parar para desenrollarlos la lana. Ah, bueno. Entonces, es un poquito más minucioso. Ahí vamos a estar entretenidísimas. Sí, vamos a tener oficio. Qué bien, eso me encanta. Bueno, aquí los colores. La técnica, digamos, que yo uso para mezclar los colores es que sean dentro de la misma gama, uno claro y uno oscuro. Qué bien. Me parece bonito y pues a la gente le gusta. Y si yo deseo colocar más colores, vamos a hacer el mismo color. Claro, sí, señora. Bueno, entonces, si fuéramos a colocar un tercer color, entonces iría en el siguiente poste el nuevo color. Claro. Entonces, vamos a trabajar cada poste, le vamos a asignar un color a cada poste. Por eso también nos vamos a ir con las marquitas. Bueno, entonces aquí vamos a empezar. Vamos a mostrar cómo queda. Entonces, vamos intercalando. Mire lo que pasa, que la lana se nos va como enredando. Entonces, es como, ah, con el punto derecho. La técnica que, la puntada que vamos a usar es el punto derecho. Entonces, es súper sencillo de hacer, que es el punto derecho, el mismo que usamos para montar los puntos. Sí, uno y uno. O sea, vamos tejiendo. Siempre todo el gorro, exactamente. Siempre los mismos postes del mismo color, cada poste con un color, de comienzo a fin del gorro, y así nos da este resultado. Ah, qué bonito. Sí, señor. Nada más que ustedes ensayen hacerlo y les va a salir el proyecto. No sé por qué estoy hablando mexicano. Nada más ustedes, o sea, no sé por qué. Debe ser que la visita de mi sobrino me dejó hablando mexicano. Bien, de mi sobrino Román. Un saludo para él especial. Si nos están viendo en México, un saludo muy especial. Muy claro. No, México presente. De varias ciudades de México nos ven. Bien, y así es que un saludo especial para ellos. Muy bien. Ya le dicen ese estambre, ¿no? Sí. Bueno, entonces mira aquí lo que va pasando. Se nos va a ir enredando la lana. Ajá. Parar un poquitico la labor. E ir desenredando. Y ir desenredando. Sí, este gorro es dispendioso por eso, pero eso no es... Eso es mucho gorro, ¿no? Sí. Nada que no podamos solucionar. Bien, esa es la idea, que nosotros nos disfrutemos todas las manualidades. O sea, que no, ay, ahora me toca desenredar, ¿no? Desenredémoslo con alegría, hagamos todo con alegría. Con amor. Con amor. Dice mi hermano Ignacio, el gran filósofo Ignacio Márquez, dice, todo lo que usted haga, hágalo con ganas. Si usted va a trabajar manualidades, hágalo con ganas. Si usted va a trabajar, no sé, la cámara, hágalo con ganas. Si usted va a hacer un gorro, hágalo con ganas. Si usted va a besar, hágalo con ganas. Todo lo que hagamos en la vida, hágámoslo con ganas. Porque es que la idea es que disfrutemos de lo que hacemos todos los días. Porque así suena como una frase de cajón, las cosas hechas con amor se nota. Sí, claro. Se ve cuando uno le pone empeño y amor a las cosas. Esto es aquí, es dispendioso, pero ahí lo vamos sacando adelante todo el gorro. Recordemos que, bueno, el borde del gorro 4 centímetros y lo mínimo del borde del gorro de adulto son 20 centímetros. Entonces, por aquí, cuando ya tengamos los 20 centímetros, es que ya hemos terminado nuestro gorro. O si lo quiere más ancho, pues más largo, pues le hace más centímetros. Unos tres más centímetros que le haga más, le va a quedar más suelto. Esos, ahí tenemos la parte de adelante, ¿no? ¿Esa va doble? Sí, yo se la hice con lana doble, pues para mostrarle a las señoras como... Esta es con lana doble y esta es con lana sencilla. Ok. Para mostrar como... ¿Por eso es que queda más gruesito? Sí, claro. Sí, si no, el borde nos va a quedar, exactamente, nos va a quedar calado. La cabecita. Exactamente. Bien, vamos a seguir tejiendo las puntadas que Marilu nos enseñó. Nos vamos a nuestro segundo corte comerciales y volvemos. Estamos nosotros generando un programa bonito, es un programa de tejidos de gorros y ya hemos pasado a otro nivel con este gorro y hemos tejido los 15, 20. 20 centímetros, sí, señora. Aquí ya tenemos los 20 centímetros y ya sería el momento de rematar. Ajá. Pero bueno, antes de rematar, quiero mostrarles este gorro que es para hombres. Este gorrito tiene la facilidad que aquí se anuda, pero usted lo abre y automáticamente se lo puede colocar como bufanda. ¿Siempre para poner el casco? Sí, también como bufanda. Los hombres ahora utilizan bufanda para el clima que está haciendo. Y usted lo cierra, le hace un nudo, como el nudo de los zapatos y le queda su gorro. Entonces son dos prendas en una. Muy bien, ahora sí, la explicación. Bueno, sí, señor. Ya tejimos aquí los 20 centímetros. Entonces le decía yo, doña Mayra, sobre la combinación de colores. ¿Cómo podemos trabajar el tono? Este del fucsia sería el color principal. Sí. ¿Cómo queda con un color más claro que sería este rosa y ya con un color más oscuro que es el vino tinto? Claro. ¿Cómo podemos jugar con los colores? Queda súper diferente. Bueno, y acá tenemos también una bufanda. ¿Cómo es este calibre de puntada? ¿Cómo se llama? Esto ya es esto, la lana más gruesa. Y eso sí fue hecha en otro telar que se llama el telar rectangular. Vea eso, precioso. Se llama punto cruzado. Y la textura de la lana espectacular. Bueno, hay una televidente, cuando estábamos en comerciales, leí a Ana María. Ana María Ariza nos pregunta que si el gorro para bebé recién nacido también se puede hacer en telar y que qué lana utiliza. Sí, señora. Bueno, ahí sería el telar más pequeñito de todos, pero pues como los bebés son tan delicaditos, ellos requieren una clase de lana especial que se llama bebé agua. ¿Bebé agua? Sí, entonces como es una lana que es supremamente tratada, especial, que es la especial para los bebés, para que no les vaya a la leche. Y con el telar, me imagino ese telarcito, ¿cómo será de pequeñito? Sí, en el momento no lo tengo, pero es un sí, pequeñito. Es pequeñito. Bueno, entonces ya podemos tejerle los gorritos y está próxima a tener bebé. Con la lana especial, ¿no? Bueno, y este también está bonito. Este se llama el punto crispeta. Ay, mi crispeta. De la nueva colección de tejidos Angelina. Y este que tengo colocado, es espiral. Es espiral, bien lindo ese. Además, ese ya tiene dueño aquí en el canal, ya se lo compraron. Este se llama la puntada ferrocarril. Ferrocarril. Sí, señora. Ajá. Muchas cosas por hacer. Entonces aquí bautizamos todo. Claro, sí, señora. Ahora, puntada crispeta, puntada ferrocarril y mire la diferencia, cómo quedan las puntadas. Son totalmente diferentes, ¿no? Sí, señora. Muy bien. Ahora sí, seguimos. Bueno, aquí, bueno, decíamos, ya llevamos los 20 centímetros, es el momento de rematar el gorro. Cuando ya tenemos los 20 centímetros, tomamos el ovillo, giramos dos veces, le damos la vuelta al perímetro del telar, cortamos y con esta aguja lanera vamos a hacer el remate. El remate es muy sencillo, vamos a tomar cada poste, por la parte de abajo y con la aguja empezamos a hacer el remate. Es pasar por debajo de cada poste la aguja para asegurar el tejido y rematarlo. Tenemos que hacerlo en cada poste, en cada punto, si no va a quedar el punto suelto y se nos va a salir, se nos va a dañar el trabajo. Bueno, listo, una vez ya hemos terminado, vamos a proceder a sacarlo del telar. ¿Cómo lo sacamos? ¿Tiene su técnica? No, pues como le quede más fácil, mire, si puede con el gancho, mire, es que es con el dedo, es algo muy sencillo, simplemente es sacarlo del telar. Y aquí ya tenemos nuestro gorro. Y ahorita lo rematamos, lo cosemos y eso es todo, es un gorro muy sencillo de hacer. Este tutorial lo hice pensando que muchas señoras me han escrito, me han dicho que como se integran dos colores, entonces aquí está su tutorial, listo, entonces acá simplemente lo que hacemos es tirar la hebra, mire, ya tenemos nuestro gorro. Lindo. Entonces le voy a ir por la parte del revés, lo vamos a coser, para que quede escondido el nudo. Ya aquí cambiamos de aguja, ¿no? Sí, esta es una aguja lanera o punta roma. Sí, señora, estos son muy fáciles de conseguir. Pero esa que le quepa la lana en el ojito. Mira, aquí lo estamos cosiendo, lo estamos rematando. Tenemos listo nuestro hermoso gorro de dos colores. ¿Cuántas puntaditas más o menos, con cuántas rematamos? O sea, cada poste toca rematarlo, cada poste punto por punto. Y ya cuando lo sacamos del telar ya sería con esta, esta que ya le hacemos el nudo acá. Que ya es la última. Sí, ya, como cerramos un gorro normalmente, acá le hacemos el nudo. Bueno, acá hemos aprendido a cerrar un gorro, la verdad. Acá hemos aprendido muchísimo. Esperamos que estos tutoriales sean también de su agrado, que le saquen provecho. Recuerden nuestro canal en YouTube, Hecho con Estilo. También nuestra página en internet, www.canaltrop.com Ay, mire, hoy me hice el peinado de nuestra amiga. Sí. Hermoso. Bueno, acá tenemos... Divino. Precioso. ¿Listo? Espectacular. Hermoso, gorro los colores. Si lo quiere hacer de más colores, le va a hacer más colores. Ese me encantó. Sí. Muy bonito. Está... Es que los colores son vida, ¿no? Los colores... A mí me encantan los colores porque la vida es así, de colores, de colores brillantes, de colores fuertes, de emociones fuertes. Así debemos tomar nosotros. Entonces, la decoración es una cuestión de cada quien, si quiere, le pone acá un pompón, por ejemplo, como en este caso le pone una rosa al lado, también una cinta, eso hay muchas... Yo lo dejaría así. Sí. Así, me parece genial, espectacular. Para que no quede pronto como recargado. Sí. Bueno, Mariluz, recordarle a todos los televidentes, ¿dónde estás ubicada? ¿En qué teléfono? Sí, señora. Mi WhatsApp es 301-2606-567 o en el Facebook me pueden encontrar como tejidos Angelina Mariluz. Angelina.j. Muy bien. Muchas gracias por haber venido. Muy bueno a usted, doña Mayra. A todos ustedes, gracias. En punto de las 9 y 30, mañana tendremos una nueva cita, una cita con las manualidades, una cita que nos encanta que ustedes estén ahí conectados. A través de www.canaltrop.com, nos encanta, abriremos esa puerta todos los días a las 9 y 30 de la mañana. Por ahora me despido, nos vemos mañana con otro tutorial más, que el Señor les bendiga el permiso.